Sí, fue una muy buena elección, en una categoría que era difícil, ¿no? Porque... ¡Conse listas había! Sí, y aparte un gran elector como Miguel Lichy, que yo siempre he dicho, ¿no? Es un gobernador que no ha sido tan malo, más allá, que vuelvo a insistir, ¿no? Que tiene... este gobierno tiene algunas materias pendientes, sobre todo en materia de seguridad. Así que, bueno, entusiasmado con este resultado. La verdad que yo he celebrado que María Eugenia también se manifieste respecto de la posibilidad de acompañarlo a Omar en esta... ¿Te reimaginás realmente a María Eugenia haciendo campaña activa o es la proclama? Todos esperamos que sí, ¿no? O es únicamente un título de un diario, digamos cuatro o cinco líneas sobre eso y luego a cuarteles de invierno. Todos esperamos que sí y de verdad que tenemos expectativa de verlo en la campaña al lado de Omar. Es un cuadro muy valioso, una mujer muy inteligente, muy íntegra. Sobre todo, yo creo que siempre muy desprendida pensando en la provincia, así que yo creo que sí. Gracias. Gracias.